Hay gente que ha dicho que no votará por Vivian Morales, pues según su percepción la competencia es muy grande y no le alcanza. No imagino a Gedeón desanimado al ver que Dios redujo su ejército a 300 hombres para enfrentar al inmenso ejército madianita. Tampoco imagino al profeta Elías atemorizado en el Monte Carmelo al enfrentar a los 450 sacerdotes de Baal. Tenemos una maravillosa oportunidad para votar por una candidata cristiana coherente con su fe y con amplia experiencia en la esfera política. ¿Será que el Dios de Elía y de Gedeón no es el mismo Dios poderoso en quien decimos confiar? Vivian Morales, Presidente de la República. Gracias por ver el video.